Y nadie está pidiendo, solo queremos trabajar. Los manifestantes se colocaron en la explanada del edificio que aloja las oficinas gubernamentales en la avenida México, donde agentes de la Policía Nacional los mantuvieron en control. Después de la petición hecha por los mercaderes, nos vimos con la necesidad de visitar las instalaciones de dicho mercado, donde alegan que tienen más de 13 años. Desde el 2002, nosotros tenemos ahí 12 años. Y nada, el síndico le dio con tumbar el mercado y lo tumbó. Ahí hubieron perdidas millones. Incluso, ahí hay personas que han muerto de la depresión, que perdieron el trabajo de toda su vida con lo que hizo Juancito. Pero es que tuvimos pérdidas ahí cuando nos tumbaron los puestos. A los que tenemos más de 15 años en este mercado, y fuimos nosotros los únicos que tuvimos pérdidas y fuimos nosotros, los somos los verdaderos dueños. Alegan que el cabildo de Santo Domingo Este no les quiere entregar la obra a los fundadores de dicho mercado. Ahora que el mercado está hecho, el síndico y su gente alrededor quieren quitarnos el mercado. Ahora que el mercado está así, las condiciones que están, Juancito dice que de los moradores de aquí nada más van a ocupar 42 puestos. Somos 310. Argumentan lanzarse a las calles si no les permiten ocupar el espacio que por más de una década han ocupado. Bueno líder, el mercado querría riesgo porque todo el que se mete ahí va a tener problemas. Que lo piensen a quien se lo den ahí porque nosotros mismos aquí somos el municipio y nosotros no vamos a aceptar nadie ahí adentro hasta que no nos pongamos de acuerdo. Pero nosotros este mercado lo vamos a defender a como dé lugar. Ahí si tenemos que perder la vida en ese terreno, ahí nosotros vamos a perder la vida. Y ese es el mensaje que le mandamos al síndico Juan de los Santos. El Estado Dominicano inició la construcción de la obra en agosto del 2013 con la promesa de entregarlo en seis meses después, pero hasta ahora no ha cumplido con la propuesta. Para AN7, Logan Jiménez.